Música 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 Llámenlo como ustedes quieran Para mi es un Fuera de serie Dicen lo que se ve No se juzga Y me atrevo a decir francamente Que hoy en día A ese troma hay récord No hay caballo Que pueda vencerle Música 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 Pagaron sus dueños José Sánchez Gilberto y Cruz Nava Dicen ya se pagó Muchas veces Más de novecientos en ganancias Es Futuritis También un derbi Tiene cuatro coronas Su cuadra Música Futuriti Jarrás en Luisiana En las puertas Tuvo unos detalles Pero salió a comerse Las yardas Le agarró Confianza Edi Sánchez Ciento dos Les metía En trescientas Nada mal Pa' empezar A soltarse Música Se pagó Tarde para El Sánchez Ya sabían Que valdría La pena Cuadra Sánchez Lo llevaba Al cien Ciento cuatro Les metió En tres treinta Quedó claro Que el troma hay récord Es ligero Y no fue coincidencia Ese Uno Dos Tres Cinco Reis Neve Uiev ¡Jarrías! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! No dejaron meterse La corona perdió sin jugarla O saben que se la merece Se escucharon rumores en delta Que no podría ganar aquel día Los cerraban abajo en las puertas Pero Eddie ya lo conocía Y a un claro y los pasó en cuatrocientas El poder de caballo decía Que bien le ha ido el señor José Sánchez Como que con el cuaco sentía